Debido a la presencia de la pandemia del COVID-19, muchos jóvenes atestiguaron actos de violencia en su familia durante dicho confinamiento. Mismo que replicaron en la escuela y con sus amigos, esto lo manifestó la directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, UNAM, Marielena Medina Mora. Así lo dio a conocer durante su participación en el primer foro de salud mental y educación superior realizado en la Universidad Autónoma de Baja California. En el caso de la UNAM, uno de los detonantes de los problemas de salud mental fue la pobreza, ya que durante la pandemia del COVID-19, mucha gente perdió su empleo, dejaron de tener los recursos para poder rentar casa a sus hijos, para que pudieran seguir estudiando lo que generó muchos problemas emocionales. El otro factor fue la violencia, ya que México fue uno de los pocos países que tuvo cierre total de las escuelas durante la pandemia, lo que hizo que los jóvenes experimentaran cosas que antes no habían visto, como mucha violencia familiar. La violencia se mitiga a través de la convivencia con los vecinos y amigos, sin embargo, al entrar en confinamiento, esta violencia se presentó en los hogares. Estas situaciones de violencia que vivieron los alumnos en sus hogares las repitieron en la escuela, es decir, hay alumnos violentados y alumnos que ejercen violencia, hay violencia entre ellos con los maestros y violencia de género. Vienen así porque en sus hogares son así, por ello tienen que trabajar con ellos y atenderlos, no nada más expulsarlos, enseñarles que no deben hacer eso en la escuela, expuso Medina Mora. Medina Mora, junto con otros ponentes en este primer foro de salud mental, aclaró que las universidades ya se habían identificado poblaciones en crisis porque habían visto un crecimiento de problemas en ellas, por ejemplo, el inicio de las drogas que anteriormente se daba en etapas muy tempranas de la vida, ahora también se presenta en etapas universitarias. Pero un 30% de los estudiantes en su último año de la secundaria reportaron que cuando estaban tomando la decisión sobre la universidad, donde querían estudiar, que una de sus prioridades eran los servicios de la salud mental. Esto ahora no sería chévere si fueron a accesar servicios de salud y bienestar. Esto es de hecho un criterio que los jóvenes están evaluando cuando están tomando decisiones sobre su educación futura. Yo solo voy a empatizar unos puntos. Uno es estima. Necesitamos normalizar servicios de la salud mental y el bienestar. De alguna manera, yo siento, yo creo que ustedes quienes están estudiando ya lo hacen, ¿verdad? Pero hay un choque entre los sistemas, ¿verdad? La comunidad y la cultura general y lo que nos están diciendo muchos jóvenes. Entonces, deberemos buscar cómo construir un puente entre lo que usted ya reconoce que es primordial y los sistemas que necesitan adaptarse. Y por eso, de hecho, muchas gracias a los líderes aquí en la UABC por hacer eso mismo. Necesitamos reducir el estigma. Necesitamos tomar en cuenta poblaciones que muchas veces pensamos que no necesitan servicios ninguno. Atletas, aquellas personas quienes están ganando puras notas buenas, etcétera. Necesitamos trabajar la salud mental como un derecho básico de los seres humanos. Se trata de una población muy importante que va del 30 al 40% en la Universidad Autónoma de Baja California. Es de aproximadamente el 30% que se encuentra en el promedio mundial. Sin embargo, hay universidades que tienen el problema mucho más alto como el del doble. Pero la situación en México es que uno de los penúltimos lugares es la tensión en estos problemas. Las enfermedades mentales más comunes en las universidades como en el mundo es la depresión y la ansiedad, teniendo esta última mayor prevalencia entre la comunidad universitaria. Se ponen muy nerviosos y angustiados. Lo que tienen que hacer los profesores es ayudar a atender a los alumnos qué es lo que está pasando y cómo ayudarlos a atender el estrés que tienen como ejercicios de respiración, entre otros más. La depresión se manifiesta, por ejemplo, en que el alumno no quiere participar en la clase, no se quiere levantar de la cama ni acudir al médico. Todos estos factores y otros temas más relacionados con la salud mental se vieron en este primer foro de salud mental en la UABC Campus Mexicali. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.